Edgar Sacari Ay que difícil es cuando nos vemos Nuestras miradas quieren confesar Que queda algo de lo que sentimos Pero el orgullo nos hace callar Maldito orgullo Maldito orgullo Que no nos deja Que no nos deja Vivir nuestra ilusión que sentimos los dos Y nuestro amor se aleja Maldito orgullo Maldito orgullo Que no se para Que no se para Sin la oportunidad de volver a empezar Y entregarnos el alma Maldito orgullo Maldito orgullo Que no se para Que no se para Sin la oportunidad de volver a empezar Y entregarnos el alma Maldito orgullo Maldito orgullo No puede faltar No puede faltar Y para siempre seremos felices Pero el orgullo nos hace callar Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Que no nos deja Que no nos deja Vivir nuestra ilusión que sentimos los dos Y nuestro amor se aleja Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Que no se para Que no se para Sin la oportunidad de volver a empezar Y entregarnos el alma Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Que no se para Que no se para Sin la oportunidad de volver a empezar Y entregarnos el alma Maldito orgullo Maldito orgullo Que no se para Que no se para Sin la oportunidad de volver a empezar Y entregarnos el alma